Hola a todos y bienvenidos al nuevo IMM Vlog. Este es el número 40 del Vlog de Padre. Voy a empezar a enseñaros los libros que he ido comprando y adquiriendo en este mes de mayo, que ya está terminando y creo que no me va a llegar nada más por este mes, sino ya lo enseñaré el mes que viene. Empiezo con mi actual lectura, que es una compra que hice a la propia autora, es Desaparecer de Inés de Arriego, es una autopublicación. Llevo un poquito, la verdad, leído, la acabo de comenzar casi, es Tapa Blanda con Solapas, un himno dedicado por Inés, es bastante finito, tiene 189 páginas y los inicios de capítulo son así. La verdad que, bueno, como yo un poquito no puedo decir gran cosa, pero el comienzo está bastante bien y bueno, espero a ver, ponerme las pilas con el libro y leerlo pronto, porque la verdad que minta muy bien. Y bueno, de Inés ya había leído otro de sus libros, que fue publicado por Círculo Rojo y la verdad es que me gustó mucho. Este no tiene nada que ver, o por lo que he leído, no tiene nada que ver con el otro, pero bueno, ya os contaré próximamente la reseña de Desaparecer. Ahora os voy a enseñar unos concursos que he ganado, es raro porque nunca tengo suerte, uno de ellos fue en el blog de Escondido entre Letras de Rosas, que gané tuya, de Cecilia Witter, es tapa blanda con Solapas, me vino con esta notita, tiene 319 páginas y los inicios de capítulo son así, sin número ni nada. De este libro la verdad es que no he leído ninguna reseña, pero la hipnosis la verdad que me llama bastante, está, parece entretenido. Y bueno, ya os contaré cuando lo termine. Muchas gracias a Rosa por el concurso y por enviármelo. Otro concurso que gané hace unos dos meses o así fue en el blog de Amor por los libros, de Sandra, es El secreto del amor, de Daniel Blanco, que me ha llegado hoy mismo. Es tapa blanda con Solapas, tiene 382 páginas y los inicios de capítulo, como todos los libros de Montaigne, normalitos. Bueno, de este libro sí que he leído alguna que otra reseña y la verdad que lo pone bastante bien y bueno, la portada me gusta bastante, la verdad. Y no obstante mis prioridades de leer ahora mismo, pero lo leo pronto. Gracias a Sandra también por el concurso. Y ahora os voy a enseñar, aunque no es un concurso, el regalo del amigo invisible que hice en mi blog, que me ha llegado hoy también. A mí, bueno, yo todavía no puedo decir a quién me he regalado porque todavía no ha llegado, pero a mí me regaló Luca, de los mangas de mi vida, que me ha enviado Malicia, que es el quinto libro de la saga de Pequeñas Mentirosas, es tapa blanda sin Solapas, tiene 251 páginas y bueno, la edición es como los demás libros. Bueno, también con esto me mando estos dos más recapáginas, unos posis súper chulis de animalitos que me dan hasta pena usarlo, la verdad, que están muy chulos. Esta notita, súper cookie, este boli y este calendario que ya lo estoy usando, lo tengo en mi mesita que también es muy chulo. Y bueno, desde aquí muchas gracias a Luca por todos los regalitos, me han gustado mucho y era un libro de los que más quería, de la lista que puse en el amigo invisible y la verdad que me ha hecho mucha ilusión tenerlo, porque salió hace bien poquito. Y bueno, muchas gracias, espero que también te gusten los regalos que te envíe tu amiga invisible y que te lleguen pronto. Y bueno, yo voy a comenzar con las editoriales, empiezo con la editorial Alfaguara, que me envía por segunda vez y por eso rompimos. Ya lo había enseñado en el último IMM blog, por lo cual como lo tengo repetido va directamente a la zona de intercambio y bueno, no lo voy a enseñar más porque en el último IMM ya lo enseñé. Por lo cual pondré por aquí el link de la zona de intercambio, si a alguien le interesa que me envíe un email. De la editorial Destino me envían dos libros, que son de las últimas novedades, que siempre nos quedará El verano, de Jenny Young, que está ya leído y reseñado en el blog, pondré por aquí la reseña. Es el último libro de la trilogía El verano. Bueno, como los que habéis visto ya mi reseña, habréis visto que me ha gustado mucho este último libro y los otros dos libros también me gustaron. Es muy veraniego y bueno, si queréis saber un poco más podéis ver la reseña del primer libro, el segundo, porque el tercero ya, si no habéis leído los demás, lo leeréis bastante, la verdad. Y bueno, os dejaré por aquí la reseña y poco más. Gracias también a Editorial Destino por enviármelo. Y también junto con este me llegó El Chico Malo de Abby Gleams. Este es un principio de trilogía que creo que es de estilo erótico a lo juvenil. No sé, no leí ninguna reseña todavía, pero bueno, por lo que he leído por internet creo que sí. Bueno, aquí pone no es recomendable para mayores de 16 años. El junio saldrá la segunda parte y tengo entendido que la tercera parte saldrá en julio, por lo cual son una trilogía que saldrá bastante rápido. Y bueno, lo tengo bastantes ganas, la verdad será de mis próximas lecturas. Es tapa blanda con solapas, tiene 283 páginas y los inicios de capítulo son normalitos, la letra es bastante grandicitas. Y bueno, como he dicho, le tengo bastantes ganas. Del otro libro no había dicho nada de muy mal. Bueno, es tapa blanda con solapas y tiene 286 páginas y los inicios de capítulo igual. Bueno, pues nada, muchas gracias a Destino por los dos libros. De la editorial Neoplataformas me llega Ojos Azules, de Anabel Botella, ya la conoceréis, es una bloguera. Es tapa blanda con solapas, tiene 367 páginas y los inicios de capítulo son así. De este libro he leído muy buenas reseñas y aparte aquí en la solapa hay un comentario de Sergio, del blog de Creadores de Sueños, que le sigo. Y la verdad es que lo pone bastante bien, aparte de otras reseñas que he leído sobre él. Y bueno, le tengo bastantes ganas, también será de mis próximas lecturas, aunque tengo bastantes, la verdad. Y bueno, ya os contaré, muchas gracias a Neo por el envío del ejemplar. Y lo último de editoriales es de la editorial Darkies, que me envía sus dos últimas novedades, que es Aprendiz de Diosa, de Aime Carter, es tapa blanda sin solapas, tiene 329 páginas y los inicios de capítulo son así. Al final tiene como una anquia de dioses, pone aquí. De este creo que todavía no he leído ninguna reseña, pero la verdad es que la signo sí pinta bastante bien. Y bueno, también creo que es una trilogía. Esperemos que no tarden mucho en soler las demás partes y a ver si me pongo también pronto con él. Y otro que la verdad que me llama bastante más la atención que este es Rompiendo las normas de Cathy M. Carrey. Esto le han cambiado el diseño y han puesto así letras brillantes, igual que el lomo del libro, que la verdad que está muy chulo. Este es más gordito, tiene 430 páginas y los inicios de capítulo son así, y la letra es bastante grandecita. Como he dicho, este me llama más la atención la sinosis que el otro, tampoco he leído nada sobre él de reseñas por el momento. Pero bueno, este sí que lo cogeré pronto, creo que también es una trilogía. Y bueno, ya os contaré cuando me los lea. Y por último os voy a enseñar unas compras de regalos. El primero es un regalo de mi novio por San Jordi, que me regaló Show de Javier Roescas. Es la segunda parte de Play. Todavía no me he leído la primera parte, pero ahora que tengo la segunda me pondré por los dos. Este creo que es más gordo que el primero. Estaba hablando con solapas. Tiene 475 páginas. Y los inicios de capítulo son así. La verdad que las portadas me encantan de estos libros. No he leído nada todavía de Javier y la verdad que le tengo bastantes ganas de leer algo del autor. Y espero ponerme pronto con Play y seguir con Show. Y otro regalo de mi novio fue La novia perfecta de Stefan Laurens. Es de bolsillos, tapa blanda sin solapas. Tiene 399 páginas. Y bueno, es un capítulo normalito. Lo que sí que tiene, la letra es bastante pequeñita. Y por lo que vi cuando lo busqué en Anubi, es una saga. Creo que es, bueno, que no es de los primeros libros. Pero no sé si se podrá leer sueltos o qué. A ver si alguien lo conoce esta saga que me lo diga para ver si se puede leer independientemente o no. Y un autorregalo de San Jordi que me hice. Es La última noche en Los Ángeles, de Lauren Westwood. Es de la escritora del Diablo se viste de Prada. Creo que también es una trilogía, pero creo que este sí que se puede leer independientemente. Pero bueno, me costó 5 euros y está nuevo. Y la verdad es que me lo compré. Tapa blanda con solapas. Tiene 406 páginas. Y aquí veis los demás libros de la trilogía. Y bueno, los inicios de capítulo son normalitos. El Diablo se viste de Prada, así que vi la película. No tengo los libros, pero bueno. No sé si tendrá algo que ver. Creo que no, por la sinopsis. Y ya os contaré cuando lo veáis. Perdón. Otro libro que me compré que tenía bastantes ganas por todas las críticas que he leído. Es Las aventuras y desventuras de Mari Loli Becker. De Elena Martínez Blanco. Es de la editorial Versatil. Es tapa blanda con solapas. Es bastante finito, la verdad. Tiene 269 páginas. Y los inicios de capítulo son así muy chulis. Tiene como emails y he visto emails, mensajes. Y la verdad es que acelera muy rápido. También será de mis próximas lecturas, aunque es una compra mía. Los voy a meter entre editoriales porque la verdad es que tiene muy buena pinta este libro. Y por último, un capricho que me he hecho esta semana. Es un envío de Ediciones Babylon, pero es una compra mía. Y son unos cómics. Yo nunca he leído cómics. Ni me llama la verdad la atención, pero... No sé. Lo vi en el blog de la editorial y lo compré. Es Sping Glass de Alejandra M. Campos. La verdad es que la portada es súper chuli. Por dentro el diseño... El dibujo es súper bonito, en blanco y negro. Y bueno, yo como he dicho no soy muy aficionada a las cómics. Bueno, no he leído nunca. Tiene unas 190 páginas. Y bueno, de verdad que no he leído nada de este cómic. Pero me llamó la atención, la sinopsis. Y no sé, quería probar el tema cómics. Y bueno, no sé si haré reseña porque... No sé, la verdad es que no sé cómo reseñar un cómic. Pero bueno, a lo mejor sí que hago una breve reseña o no sé. Y otro cómic que me he comprado es El fin de Calico Electrónico. Que bueno, este sí que había visto los vídeos por internet y me parecía gracioso. Y no sé, está muy chula la edición. Es tapadura y bueno, los... Por dentro es en blanco y negro y en color. Y la verdad que está muy chula la edición. Y como no está muy caro, la verdad... Bueno, la verdad es que no sé de precios de cómic. Pero aunque es finito, tiene unas 40 páginas. Está bastante chula la edición y no sé, me parecía gracioso. Y bueno, este igual no sé si lo reseñaré o no. Este más bien lo compré por mi novio que le gusta mucho. Y bueno, yo también lo leo porque esto se lee súper rápido. Y bueno, creo que ya no me olvido nada más. Bueno, supongo que ya mediados de abril, final de abril... Ay, perdón. Abril. Uf. Mediados de junio, final de junio haré otro OIMM. Depende de los libros que me lleguen o que compre. No creo que compre más, la verdad. Y bueno, espero no haberos aburrido mucho, que ya llevo 15 minutos con el vídeo. Y nos vemos en el próximo OIMM Vlog. Un besito. Hasta luego. Y claro. Un besito. ¡Venro! ¡Venro! Gracias.